Bueno, la verdad es que cuanto más lo pienso, más me gusta. Sé que es un escenario difícil desde el punto de vista deportivo, es un escenario al mismo tiempo desde el punto de vista social muy bueno para nosotros porque permitirá seguramente llevar a un montón de gente y a casi todos los socios de la Atlética allí. Y si digo que me gusta cada vez más es porque sabiendo la envergadura del rival y el hecho de jugar en el campo del rival, la posibilidad que tenemos de conseguir primero un título y después de hacerlo de esa manera es una oportunidad que no viene todos los días. Y a nosotros no se ha presentado ahí. En cualquier caso ya sabíamos que la final del Barcelona hoy iba a ser favorito, ahora quizá un poco más. Pero la posibilidad, vuelvo a repetir, de poder ganarles en su propio campo es algo que si nosotros lográramos conseguirlo íbamos a pasar a la historia del Atlético como algo que todo el mundo iba a recordar durante muchos años. Y esa oportunidad desde luego la tenemos que ir a buscar. Hombre, el hecho de que sea en Barcelona, yo creo que todos somos conscientes de la dificultad que conlleva jugar contra el Barcelona y en su campo, pues bueno, aumenta el desafío que tenemos en medio. Bueno, ha salido el Camp Nou, nuestra ilusión y nuestro esfuerzo va a ser el máximo para que salgamos campeones de allí. Lamentablemente estamos ante una situación que ya vivimos hace tres temporadas y hubiera sido una oportunidad histórica de resolverlo, ¿no? Porque realmente ya este debate, que es un debate además que no nos conviene a ninguna gente del fútbol, se vuelve a reproducir. Yo creo que la sede, una vez más, creo que tiene que ser conocida, debe ser conocida mucho antes de que se produzca el hecho de que haya dos finalistas al final que tomen una decisión o estén involucradas con una decisión y sinceramente creo que además no favorece a la competición y más cuando se juega en un campo que no es neutral y creo que eso no es bueno para la competición. Está claro que el Barça, se juegue la final donde se juegue, siempre es favorito porque es uno de los mejores equipos del mundo y porque lleva unos cuantos años siéndolo. De hecho, el último partido que jugábamos en Samames nos hicieron cinco goles y hemos conseguido mejores resultados en estos dos últimos años jugando allí. Nos hicieron 2-0, este año, el año anterior 2-1. Es verdad que el año pasado le das ganamos en casa y eso nos permite mirar el partido también con cierto optimismo, pero es un equipo que te puede hacer goles en cualquier momento con la delantera que tienen. Sí, sí es cierto que todos esperábamos un campo neutral. Sí, es cierto que yo personalmente el Camp Nou lo tenía descartado por el hecho de que se hablaba mucho de Valencia y de Sevilla. Yo creo que hubiera sido lo mejor, pero son decisiones que no tomamos nosotros y nuestra intención y lo único que pensamos es en salir campeones de allí. Sinceramente creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad. Es cierto que hay que reconocer la dificultad del rival, el Barcelona es un grandísimo equipo, pero históricamente el atleta y además la historia nos conduce así, está escrita en base a superación de dificultades. Así hemos estado creciendo siempre y así tenemos esta gran oportunidad. Vamos a ser totalmente motivados a traernos la copa para ofrecérsela a nuestra gente y además brindar con ellos en el propio Noucán. Ese es nuestro deseo, nuestra ilusión y vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Sí, la verdad es que sí, es una sorpresa. Una cuestión es que para jugar en un campo de los dos contendientes fuera un acuerdo llegado entre los clubes, pero el hecho de que la federación se decida por un campo que en principio no es neutral sí me ha sorprendido un poco. Yo pensaba que al final siempre se iba a buscar un campo más neutral, pero bueno, es lo que hay. Sí estuvimos, pero no estuve yo en esa negociación o en esa votación y el club no tengo ninguna duda que intenta hacerlo lo mejor posible para nuestros intereses. Y sí pensaba que en un momento determinado, cuando la federación va a decidir, pues iba a decidir un campo neutral. Pero bueno, es una oportunidad, como hemos comentado antes. Se nos ha planteado así, se nos ha plantado de esa manera y vamos a intentar sacarlo adelante. Hombre, que va a caber mucha más gente del Atleti que más de medio campo del Barcelona va a ser de nuestra gente. Sí es cierto que deportivamente yo creo que es una desventaja, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y en 90 minutos puede pasar de todo. Ahora mismo estamos todos pendientes, o hemos estado todos pendientes de ver dónde iba a ser la final, también porque sabemos lo que arrastra esa noticia en Bilbao y sabemos lo que significa para nuestra afición el poder moverse a un sitio, poder moverse a otro y bueno, todos estábamos pendientes de esa decisión. Pero ahora mismo, pues bueno, nos dará para comentarlo tres o cuatro días, volveremos a la Liga, volveremos a entrar en la competición y desde luego eso quedará un poco aparcado hasta que se acerque las últimas semanas de mayo y ahí pues sí creo que volveremos un poco a estar pendientes del partido y sobre todo nuestra afición estará ya más mentalizada de intentar luchar para conseguir esa copa. Sí, por supuesto, además da la casualidad que este fin de semana no hay fútbol entonces pues todo tiene más repercusión. Nosotros lo que tenemos claro a día de hoy es que queremos seguir ganando, que queremos intentar alcanzar la séptima plaza y la final nos queda muy lejos, todavía quedan dos meses y medio y bueno, lo bueno es seguir ganando y llegar en las mejores condiciones. Indudablemente creo que vamos a estar acompañados por la mayor parte de nuestros socios, muchos aficionados y eso sin duda va a reforzar todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante y sobre todo en el propio partido. Yo creo que es fundamental señalar esto porque creo que también nosotros tenemos que ofrecer a nuestra gente esta oportunidad. No, no, y el Barcelona el año pasado se jugaba a la Liga en su campo en el último partido contra el Atlético de Madrid que puede ser muy parecido a una final, tenían que ganar, empataron y el Atlético se llevó la Liga. Yo creo que precedentes hay muchos y ojalá nosotros podamos marcar otro precedente y salir de allí con la victoria.